Hola, soy Valenzuela y no he recibido ni un peso hasta el día de hoy del caso que tengo contra Eleazar Gómez y tampoco he otorgado el perdón. No sé sinceramente en qué momento pasé de ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad, pero las cosas son así. El 4 de noviembre del 2020, Eleazar me golpeó, me mordió, me ahorcó y tuve miedo a perder mi vida en manos de él. A producto de eso lo denuncié y con las pruebas él fue puesto en prisión preventiva y se nos vinculó a un delito de violencia familiar equiparada. A producto de eso le ha pasado 5 meses en prisión y se declaró culpable para poder acceder al procedimiento abreviado para lo cual teníamos una audiencia el día 16 de abril. El día 25 me dicen que teníamos una audiencia para revisión de medias cautelares y para mí fue una sorpresa que no solamente era esto, sino también le habían otorgado el derecho a la suspensión condicional del proceso. Es derecho de los primos delincuentes y como ustedes saben, tiene muchas denuncias públicas, pero ninguna penal, excepto la que yo puse. ¿Qué opciones tenía yo para eso? Primero, primero, el perdón. El perdón que yo nunca le di, ni se lo voy a dar y dije que no se lo daría desde el día 1. Con el perdón, él hubiera salido sin condiciones, libre, sin precedentes. Yo hubiera tenido que recibir dinero por debajo cuando yo quisiera. Hubiera podido pedir 3 millones si me daba la gana. Y no lo hice. ¿Por qué? Porque con esto yo no garantizaba que si mañana más tarde él vuelve a agredir a otra mujer, se vaya a preso ni le dejaba antecedentes. Por eso es que el perdón yo nunca lo di. Y lo están confundiendo y la prensa están tratando de hacer creer algo que no es. Segundo, tenía la opción de poner el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado era lo que yo esperaba para el día 16 de abril que se nos había dado la audiencia. Lamentablemente, como él es primo delincuente y como mi delito fue considerado lesiones leves, él no alcanza a una pena mayor a 5 años. Por lo cual, tiene derecho a llevar su pena por fuera de la cárcel. Tengo una media aritmética, si es menos de 5 años, él iba a tener 10 meses de prisión. Como ya llevó 5 hasta ahora, 5 meses, le faltaban 5. Estos 5, pagando una fianza, los podía llevar igualmente por fuera. entonces, ni por esta procedimiento abreviado tampoco él iba a quedar en prisión porque así están las leyes y así está la norma. Ahora, teníamos la tercera que era seguir el juicio normal, pero al declararse culpable para el procedimiento abreviado, esto ya no tiene sentido porque él ya se declaró culpable. Y la sentencia termina siendo la misma. O sea que esto y esto ya será absolutamente lo mismo con la diferencia de que yo iba a pasar un año y medio en audiencias. Ahora, la cuarta que es la que mis abogados, bueno, mi abogado y el MP decidieron aceptar fue la suspensión condicional. La suspensión condicional es un beneficio de los primos delincuentes como el de ser. Solo se les otorga una sola vez, por lo cual estamos agotando ese recurso. La ley busca a través de la suspensión condicional darle a la víctima justicia en el tiempo más corto. ¿Por qué sería esta la mejor opción? Primero, ¿por qué él no sale libre? Él tiene tres años de libertad condicional. Él tiene que ir a firmar cada tres meses. Si él agrede a otra mujer se ve inmediatamente a la cárcel. Si él me hace algo a mí se ve inmediatamente a la cárcel. Por eso también tengo protección que la necesito. Protección para mí, mis testigos y familiares. además, él tiene que ir a terapia. Tiene que pedir disculpas públicas. Este punto para mí es importante porque ese día en la audiencia él aceptó su culpabilidad. Él aceptó que todo lo que yo denuncié fue verdad y yo tuve que luchar durante estos cinco meses contra abogados, contra su prima, contra miles de personas dudando de mi verdad y al fin, el 25 de marzo se hizo no la verdad y todo lo que yo dije es verdad. Por ende, yo sigo siendo la víctima y siempre hablé con la verdad. Y para mí eso fue muy importante a pesar de que él no dio las disculpas de la manera correcta y eso se revisará. Pero para mí que se sepa la verdad sí fue importante. Y ahora lo que todo el mundo habla y está confundiendo. La reparación de los daños. La reparación de los daños que es una cantidad que pone el juez para reparar el daño que te ha podido causar. Con eso para lo que son los honorarios de los abogados en mi caso hay un dictamen emitido por un psicólogo donde yo tengo que pasar un año de terapias y en esta reparación también se incluye ese pago. La reparación del daño lo hubiese tenido bueno, esta por fuera reparación del daño reparación del daño también lo hubieran tenido en este abreviado reparación del daño y lo hubiese tenido en el juicio normal en reparación del daño también la tengo en la suspensión condicional. Es un derecho que tienen todas las víctimas que demuestran que han dicho la verdad como yo. y yo no he recibido un peso de esto hasta ahora. El juez le ordenó que lo tenía que pagar en algún momento en algunas cuotas y esto no ha sido condición para que él salga. No es que yo recibí dinero y él salió. Yo no he recibido absolutamente nada. Simplemente entre todas estas cuatro opciones que nos da la ley hemos elegido la que consideramos que por darnos tres años de tranquilidad era la mejor. Ahora creo que yo he logrado lo que ninguna logró porque él ha admitido su culpa porque él ha pedido disculpas porque le estamos dejando un precedente porque mañana las víctimas que pudieran existir o las que van a denunciar hechos anteriores tienen un panorama mucho mejor al que yo tuve porque si ellas hubieran denunciado antes él no hubiese podido salir libre. Si ellos hubieran hablado y dejado un precedente y una denuncia penal él no hubiese tenido todos estos amparos leyes reglas y todo esto que lo protege por ser primo delincuente entonces sigo diciéndoles denuncien yo no creo haber perdido simplemente estoy haciendo caso a lo que es la ley pero gané gané que si él mañana daña a una mujer se va a preso gracias a mi denuncia y siento que eso es lo más importante dejar precedentes y no permitir que le pase a otras mujeres y si porque no dejarles un escenario mejor para las siguientes denuncias sé que una víctima ya he conversado con ella sí va a seguir con el proceso y deseo de todo corazón que haga justicia con lo que ella pueda y en un mejor escenario que el mío simplemente siento asco de las leyes sí no solo de las de aquí de Sudamérica en mi país es lo mismo siento asco de que para que me hagan caso para que él pueda haber ido a prisión tendría que haber yo estado muerta o tener lesiones graves o estar en el hospital y lamentablemente esto es lo que pasó estas son las opciones que yo tenía y esto es lo que la ley dicta y yo tengo que acatar eso ahora entiendo por qué otras mujeres no denuncian y se quedan calladas porque lamentablemente todo esto es para que defendamos a las mujeres y qué es lo que están haciendo conmigo las propias mujeres atacarme atacarme porque yo fui la víctima porque hablé porque levanté la voz porque hice que se exponga a un delincuente que tiene un patrón ya demostrado de que agrede a todas sus exnovias bueno yo no tengo más nada que decir creo que he dejado las cosas bastante claras simplemente hice lo correcto no me arrepiento sigo invitando a que denuncie para que esto no siga pasando dejen precedentes para que la próxima vez que lo hagan pues realmente la ley puede hacer algo que lo hagan como mancos que lo hagan así lo que haya que lo hagan deje que lo hagan es . que lo hagan